¡Ay! ¡Pero qué hermosa criaturita! Ok, noche de televisión. Call me, bro. ¿Tienes una cita? Es noche de tele. ¿Quisiste insultarme? ¡Ay! ¡Hola, amiguito! ¡Ah! Nah. ¡Hola! Ya despiertas. Son las Paseo en Punto. Tengo dueño y es Superman. ¡Desperte! Mi perro es el mejor. Él no es tan social con otros animales. Me parece algo asqueroso. ¿Por qué asqueroso? Olfatear es uno de los mayores placeres caninos. Al igual que lamerse todo el cuerpo. Y yo me lamo todo el día. Claro, eso explica tu aliento. Superman. Yo soy Lulu. Y te arrodillarás ante mí. Condenado hijo de... ¡Ay! ¡Pero qué hermosa criaturita! ¿Qué está pasando? ¡Eres invulnerable! Creo que debería estar más muerto, ¿no? Todos tenemos superpoderes. Tengo con algunos problemitas. Yo no vi nada. ¿Estás bien? Mi mejor amigo está en peligro y tienen que ayudarme. ¿Sabes lo que dicen de los perros, no? ¿Jamás nos enchocolate? Queremos incondicionalmente. Solo somos mascotas rescatadas. Pero somos más fuertes de lo que crees. Recuperaremos al tonto de tu dueño. Ace, active el escudo canino. ¿Qué es un escudo canino? ¡Evadan! ¡Excelente escudo! ¡Oye, Ace! Se ve que duele en verdad. ¿Por qué no me tocó un martillo mágico? ¿Qué tenemos aquí? ¡Brute goma! ¡Ven por él! Si veo que es pirata ese juguete, haré un escándalo.